ahora suscríbete a mi canal activa la campana el pen y peniche tv estos son los precios las boletas para el concepto de roche y rd cuestan hasta 384 mil 135 pesos y ya usted sabe la gente hace comentarios de esto de forma asombrosa por la gran cantidad de dinero la pregunta es la república dominicana en nuestro país está en en el aval de poder representar un público que represente gastos tan altos como estos que son los que ofrece este concierto de un artista muy bien dominicano recontra fama mundial y actualmente está pegado desde que salió ha mantenido su algoritmo arriba hace apenas tres días que el exponente de música urbana roche rd anunció que por primera vez se presentará en el palacio de los deportes desde entonces sus fanáticos han estado atentos para poder adquirir las boletas para el evento que está pautado por el próximo 12 de agosto pero al momento de la publicación de esta información la página web de huepa tickers está confrontando problemas técnicos eso es lo que se dice huepa tickers atención publicó que los precios oxilan desde 280 desde 2825 pesos en platea hasta 384 mil 135 en la denominada área launch 1 4 sin embargo eso no ha impedido que los verdaderos fanáticos del alcalde como se hace llamar roche rd como también es conocido este intérprete de hubo bombón agoten las boletas del launch 1 4 y del launch 5 10 en tiempo récord hay coño para disfrutar de su artista en primera fila las boletas del launch cuestan 384 mil 135 y 316 mil 345 e incluyen 6 entradas 3 mohete y un whisky 18 años pero ahora sí ahora lo vale el hecho de que roche rd se quiera catalogar un mayimbe en la música urbana hablo de antony santos que es uno de los artistas más caro de la república dominicana y que la gente paga pagan en eventos boletas caras bebidas caras porque lo que se vende ahí es solamente bebidas caras entonces yo creo que roche rd es el nuevo mayimbe el nuevo mayimbe del lembo así se va a llamar este título entonces al intentar entrar a la web de la boletería para adquirir las boletas aparece una fila virtual donde dan un tiempo de espera de hasta 12 minutos ya está en la fila de espera gracias por su paciencia así es que dice estamos manejando un alto volumen de tráfico y utilizando una fila virtual para limitar la cantidad de usuarios en el sitio web al mismo tiempo esto le garantiza le va la mejor experiencia en la fila posible es el mensaje que aparece en el portal yo me pregunto esto podrían ser trucos hay cosas detrás en este concierto eso lo vamos a ver entonces agrega esta página se actualizará automáticamente no cierre el explorador seguido de un cronómetro para contar el tiempo de espera este espectáculo representa el primer show multitudinario del artista el cual promete tener una apuesta en escena de clase mundial con un gran montaje de luces pantallas efectos una elaboración producción artística a cargo de josel hernández entonces estos 300 y pico de miles 384 mil 135 pesos dominicanos han hecho de que los que siguen esta esta línea de música creen una expectativa asombrosa yo no dudo de que hay un grupo que yo sé que da eso ese dinero hay un grupo que da eso como nada pero esto es muy extraño yo lo veo extraño por la por la por la el inicio de cómo se está manejando la venta en donde en internet todo se puede hacer a mí me luce extraño por la forma en que esto de las filas 12 minutos y que más adelante se atreven a decir que pudieron vender ya está estas taquillas estos boletos aunque por el punto porque soy claro por el punto de que aquí se está abarcando el tema de qué usted va a tener bebida cara va a tener un espacio muy muy especial pero yo creo que debieron manejar estos precios de estos boletos ojalá y en lo adelante no se haga la información porque yo quiero que le vaya bien porque no es un dominicano nosotros yo principalmente deseo que le vaya bien al dominicano y a todo el mundo pero quiera dios y en lo delante no pidan rebajar estas estos precios porque son unos precios que asustan y la gente el dominicano aunque yo sé que en esta era la gente anda muy loca que da una cantidad de dinero por cualquier cosa y yo sé que roche y tiene un público que le sigue firme o sea roche es el nuevo lápiz consciente siguiendo la línea del género urbano dominicano roche es quien se ha quedado con todo en definitiva vamos a ver qué va a pasar con esto suscríbete y activa la campana no 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 no